Gracias Erika, el día de hoy es viernes, día que hablamos del sexo y usted. El día de hoy el tema es, ¿a qué edad es la adecuada para hablar de sexo a sus hijos? Es por ello que en el sexo y usted los sacaremos de dudas. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora en psicología clínica, certificada en sexología, Estela Snyder. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a iniciar, ¿qué edad es la más conveniente para explicarles a los hijos sobre sexo? Lo más temprano mejor, desde que el niño o la niña empieza a hacer preguntas, puede ser desde los dos años, los tres años, hay que pensar a hablarle a los hijos sobre la sexualidad. ¿Cuál es la pregunta más común de los niños? Mamá, papá, ¿por qué soy diferente a mi hermanito? Ok, ¿y en ese momento cómo se le explica? Bueno, en ese momento hay que explicarle, mira, los hombrecitos tienen partes genitales que son diferentes, los niños tienen un pene y las mujeres tienen una vagina. Imagina, es importante hablar con las palabras como son, no hay que dar mentiras. Hay que enseñarles fotografías, hay que enseñarles dibujos. Hay que dar la menos información posible de acuerdo a la edad del niño y qué es lo que pregunta. Y a veces los padres deben de poder hablar y preguntarles a sus hijos, bueno, ¿tú qué entiendes de lo que me estás preguntando? Ahora, si un niño es muy tímido, pero el padre ve que está teniendo un comportamiento diferente, ¿el padre tiene que acercarse al niño y sentarlo y hablarle? Bueno, definitivamente, pero lo más importante es crear momentos en la familia, en las cenas, en ver qué es lo que el niño juega, con quién juega, qué programas de televisión ve, porque muchas veces los niños hacen preguntas un poco disfrazadas y sin embargo, como que, ¿por qué la niña está jugando a las muñecas o a la casita? O mi amiguito me dijo que quiso jugar al doctor con una niña o le dio curiosidad. Pero a lo mejor lo están haciendo de una manera inocente. ¿En ese momento hay que ser más explícito? Bueno, es que siempre es inocente. Los padres o los adultos son los que volvemos las cosas inocentes. Si los padres hablamos con claridad, con certeza, con comodidad, nosotros vamos a poder decirles que puedan tener confianza en su sexualidad, autoestima, apreciar a su cuerpo y empezar a aprender cuál es su cuerpo y cuáles son sus partes corporales y que se sientan a gusto consigo mismos. Ok, ahora eso es a los niños. A los adolescentes. Una niña de 13 años que le dice, mamá, ¿cómo se tienen relaciones sexuales? Bueno, primeramente hay que dar las cosas en contexto. Decirle a lo del adolescente, bueno, primero, ¿por qué me estás haciendo ese tipo de pregunta? Entonces hay que averiguar, ¿de dónde viene la pregunta? Antes que contestar precipitadamente. Si, ¿de dónde oíste? Pero si ya la niña quiere saber, porque quiere saber cómo vienen los niños, cómo llegaron al mundo, entonces básicamente se les explica que las relaciones sexuales ocurren cuando los padres se casan, tienen mucho amor, hay intimidad ante ellos y no es sólo una expresión de sexualidad y de placer, que definitivamente lo es, pero también es una forma de crear hijos y cuando los padres se casan, una forma como expresan ese amor y esa intimidad es el acariciarse, besarse, tocarse, explorar sus cuerpos y cuando ya están juntos, eso es la parte de una relación sexual. Muy bien, doctora, muchísimas gracias y sobre todo los padres de familia, bueno, tienen que estar muy atentos a ir observando el crecimiento de sus hijos. Absolutamente. Gracias. Gracias.